Justamente hablando de la responsabilidad de otros, políticamente hablando, traicionó a Maduro a Chávez, porque hasta ahora lo único que le falta a Maduro es estar de la culpa a Chávez, de lo que ha pasado. Creo que ese ya es el límite, ¿no? Que le falta para cruzar. Lo traicionó realmente con el verdadero, con la continuación. Yo lo que te puedo decir es que él demostró una gran incapacidad. Demostró no ser un hombre de Estado. Demostró ser, por el contrario, un hombre violador de los derechos humanos. Un hombre que ha sometido al venezolano a la miseria, al hambre, a la inseguridad, que quiere doblegar la voluntad del venezolano para sus intereses personales. Eso es lo que he hecho. Y yo creo que tarde o temprano tiene que haber justicia por estos delitos, por estas actuaciones al margen de la ley regulatoria de los derechos humanos. Y que además se han enriquecido. Han destinado los recursos del Estado, los recursos de todos los venezolanos, se los han apropiado. Y por eso es que está la sociedad venezolana, el país, está sometido a esta miseria. El país tiene una destrucción absoluta. Bueno, te lo dije ya, una buena. Las calles, las estructuras, las personas. Esto ya lo he dicho en mi inglesa, pero la manera como hurga a la gente en la basura, eso nunca se ha visto en Venezuela. Es como esperando el botín y le cae en el cien. Es triste. El salario no le alcanza al venezolano para comprar los alimentos básicos. Esto hay que cambiar. Hay que modificar esto. Hay que hacer propuestas en función de la solución de este problema, pero por punto seria. Y que a todos los resultados. Maduro destruyó el aparato productivo, que le interesaba una economía de cuartos los dólares. Destruyó a los pequeños productores. Esos pequeños productores que aportaban para el país y además resolvían también sus problemas. Ya no tienen interés en producirlo. Porque le fueron cercando todo para que no siquiera logrando el crecimiento del país. Le fueron cercando, así como han cercado a los empresarios. En Venezuela no hay seguridad jurídica. No hay estabilidad. O sea, cualquier persona que invierte en Venezuela corre el riesgo de que le expropien la empresa, le expropien la finca, el negocio, se la cierren, le impongan condiciones de venta. ¿Podemos hablar de una diferencia entre el chavismo y el madurismo? ¿Son cosas mentiras? Bueno, yo no los evalúo desde que si son de derecha, izquierda, maduristas, chavistas. Yo los evalúo por el resultado y, como decía el libertador, la mayor suma de felicidad que tenga el pueblo. Mira, no hay felicidad, no hay alimentos, no hay medicina, no hay seguridad, no hay seguridad jurídica, no hay seguridad personal y tampoco hay seguridad jurídica. Indudablemente es un gobierno que no sirve. Son violadores de los derechos humanos. Están atropellando a los venezolanos. Están matando a los venezolanos. Asesinándolos. Hay un caso que, este caso lamentablemente no lo mencioné en la denuncia que presenté ante la Corte Penal Internacional, pero como me reservé la posibilidad de consignar nuevos elementos y nuevos hechos, lo voy a consignar. El tema de la desaparición forzada. Ahí tenemos un caso que es Alcedo Mora, una persona que vivía en el estado de Mérida y, presuntamente, por algunas denuncias que hizo de corrupción, fue desaparecido. Entonces, nosotros trabajamos en esa investigación y seguramente la desaparecen ahora ya en el Corte Nuevo Fiscal General que está en Venezuela, el usurpador. Pero trabajamos en esos casos, pero en Venezuela también hay desaparición forzada. Hay persecución ideológica, persecución política, hay detenciones arbitrarias, asesinatos, como te dije, y torturas.